¡Vamos amigos! Mira la pantalla, que te veo ahí, que es más normal para mí Por cierto, Lilu se ha vuelto a suscribir Que eso siempre es positivo 31 meses tú Madre mía, de verdad Dos años y medio Tú eres el de los números, yo no Sí, años y medio Madre mía Me he manchado con un caicu café latte ¡He limpiado! Y María Ferrodez ha cogido un trapo y me ha cogido Yo soy el único que se ha manchado hoy de caicu café latte Y mi sofá también se ha manchado Y yo ni peo Yo ni peo también se ha manchado Oye, en fin, ¿queréis que ponga un microambiente en aquella zona Por hacer como en plan dobles espacios? No, lo puesto luego cuando vayamos Que Pablo Caballero, por cierto, se ha suscrito con Prime Primera suscripción de Pablo Caballero Luego te mandaremos el enlace a Discord Es decir, el micro está aquí Corazones, en plan Bueno, bajo eres Que nada, que lo primero Disculpadnos, ya sabéis que el primer día siempre es un poco caótico Todo el modus operandi de ubicarse, no ubicarse, etc Yo de ti pondría musiquita de fondo para mí No voy a ponerte música de fondo, Juan Mateo La otra Y eso, que ya sabéis que al principio Las primeras retransmisiones tenemos todavía que terminar de ubicarnos Con respecto a cómo es la organización del espacio y demás Ahora mismo tenemos las luces así un poco prostitutivas, toda esa cosa Pero bueno, que las banderas ya las colocaremos María Ferrodes, por favor Solo quiero decir que el pisito está muy bien El piso está maravilloso, el piso es bastante grande Vamos a estar cómodos, vamos a estar... Aunque parezca que esto es un fullo Porque nada más que hay este espacio de retransmisión Está todo bastante guay y bastante bien ¿Pero eso lo hacemos para el TikTok o el roomtour? ¿O para el Instagram? House tour Sí, porque mover esto ahora es un follón Exacto Pregunta a Cocoro que si tenemos chinches No, no tenemos chinches Yo que no sepa, no A lo mejor Yo no Vienes de Luxemburgo y apoya a la candidatura a Capón Vienes de... Alcorista Alcorista Y Carlos Pesta Román, no te vamos a mandar... Ah, que quieres que te mandemos un enlace de OBS para conectarte Tengo que montarlo Tengo que montarlo No, es que lo peor es que tengo que montarlo Esta camiseta es de hace 3 años, 2 años ¿De el año pasado? ¿De el año pasado, Juan? Ah, sí, claro Sí, es que yo cuento venidores Entonces era como... Hace dos venidores Eh... Que bueno Que eso Vamos a hacer un poco de repaso De lo que ha sido Eh... Ahí está La camiseta de este año Y tapando a Mateo Que muy feo Con detallitos Gracias a los chicos de Yibo ¿La puedo poner en algún sitio? ¿La puedo poner aquí? Pues no sé La peor se verá Con la ahí Con la ahí Bueno Y ahí está Siempre... Ya sabéis que los primeros días es... Caos Caos Eh... Luz, fuego y destrucción Que... Así, para que salga también más Juan Mateo Que... Que nada Vamos a hacer un poco de repaso De lo que nos ha gustado más De lo que menos nos ha gustado De el primer ensayo general De Eurovisión 2024 De la primera semifinal Sí Que... Eh... Juan Mateo y yo Claro, en esta semifinal Tenemos muchos conflictos abiertos Demasiados Tenemos muchos conflictos abiertos Bueno, tenemos un conflicto abierto Un conflicto abierto Conflicto... Bueno Dos ¿Cuál segundo? Hombre, mi madre Yo la tenía parecido con ti Que tuve en el tope Bueno, pero... Yo ya tengo un amarillo Que a lo mejor pasa, eh Ah, el... ¿Qué olvido? Bueno Bueno, pues me la pela Tengo gente Ya más fuera que dentro Realmente Bueno Ojo Desde México Desde México Que dice que... Ah, que dice Narcid 117 Que es maravilloso Que en una Eurovisión Que vivimos 365 Siete días a la semana 24 horas al día Con redes sociales Pres, prepartida, apuestas Aún haya propuestas Capaces de sorprendernos Cuando llegan al escenario de mayo A ver, yo creo que Que un anime en el equipo Luego lo comentarán el resto Cuando se sienten aquí un poquito Que lo de Irlanda Es una sacada de... Increíble Cosas monarcales Eh, monarca Se sacó De cosas monarcales Bastante... Bastante bestia Ha sido la que más ha gustado A todos Siendo la última En el top general Ha sido la que más ha sorprendido Yo creo que la que más ha gustado Ha sido otra en general Sí, pero el factor sorpresa Que ha conseguido A mejor ser Carlos Pecha Román Está por ahí Ahora lo... Lo ubico Dame un segundito Copiados en los videos Carlos, ¿qué tal estás? Corazón, hijo Que te veo Pero yo a vosotros no os veo El OBS Eso es el problema Pero metete en el Twitch Amores Es que esto va a... Estamos montando el primer día Tú sabes Espera ¿Qué te pasa? Espera Espérate un segundo Bueno, que no da igual Bueno, ¿qué iba a decir? Carlos Pecha Romano ¿Qué? Nada, que no os veía Que nada Estamos esperando A que empiece el ensayo Encerrados aquí Todo el día Metidos Estaba esperando Para ir a por la cena Pero no sabía Si salir fuera Al... Al... Al de enfrente Al de enfrente A por un max Pero he visto que cierran Los ojos Que ya no voy a ir Vale Madre, ¿qué te pasa? Ahora solo se ve Carlos Pecha Román Y ahora... Ahora no se me ve a mí Ahora solo... Espérate que coloca Carlos Pecha Román Ahora ya tenemos La Malmo Cam Vamos Carlos ya te escuchamos Ahí va Mira Que eso Que iba a ir a comprarme la cena Y iba a salir fuera Al centro comercial Que hay aquí al lado El Emporia Pero he visto que el max Cierra a las 8 Así que ya no voy a ir Porque ya no son las 8 y 10 Entonces me compraré algo De cenar aquí Ya para el próximo día Lo tengo en cuenta Aparte que para que voy a ir fuera Que luego me ven con una bolsa del max La tengo que pasar por el escáner No Pero el max Te regalan como hacían El Happy Meal Que también había como regalitos Para los niños Eso que te lo digan Juan y Johnny Que lo frecuentaban muchísimo Y... No me acuerdo Yo cuando he ido no lo sé Ah bueno Ah bueno Bueno eso Que... Por cierto Carlos Te preguntan Si has aprendido a usar el estabilizador Bueno pues Poco a poco Pues ya han visto El vídeo De los cafés De los artistas Cuando Cuando se suba Los vídeos De... ¿Cómo se llama? Del tour De la sala de prensa Pues que lo valore La gente Exacto Que todavía hay que... Que tal se me da Un día bastante frenético Todavía no nos ha dado tiempo A subir nada De... De cosas Ahora cuando esté Durante el ensayo Pues nos dará tiempo A subir más cosas Eh... Carlos Eh... Nosotros Eh... En lo que es mi casa Porque el... Hemos visto el ensayo en mi casa Con mi santa madre Y con mi santa hermana El ensayo de Irlanda Hemos flipado todos Bastante en colores Bueno ha sido una locura El ensayo de Irlanda O sea yo Es verdad que yo estaba Dentro del estadio Pero como ya había leído Que la realización Era todo Eh... Pues eh... Me he puesto un poquito arriba Para mirar la pantalla Y ha sido espectacular O sea nos hemos quedado todos Como decimos Con el culo torcido O sea y luego Lo hemos comentado Entre la gente Que estábamos sentados Juntos en la grada Pero luego cuando he vuelto Aquí al centro de prensa Con los que lo han visto aquí Y vamos Y ha venido Sergio Jaén A hablar con Laura Y todo el mundo Dándole la enhorabuena Emocionados Eh... Bueno Una locura Muy bueno Lo de Irlanda Muy bueno O sea una canción Que a mi me parecía Bueno que no la soporto Que es que la tengo que pasar Eh... La actuación es Espectacular La mejor de esta semifinal Ha ganado la prespo De Yesy Extra Eh... De largo O sea... Sí, sí Yo la... Ya te digo Un poco el fin ha sido con este Y luego también nos hemos vuelto locos Con la ucraniana Todo el momento... Post-rap Era post-rap, ¿no? Sí, cuando de golpe aparece Santa Jerry Hale Ah, y la pobre Aliona Aliona Que se ha abierto la crisma Subiendo al escenario Se ha tropezado Y ha salido ahí en plancha Pero le ha dado tiempo a Eh... Ponerse en pie para Para empezar su parte Y nadie se ha dado cuenta Como nadie se ha dado cuenta De que yo te había puesto Ahora me la he cruzado Ahora me la he cruzado Solo yo Solo María Ferroze Que te había puesto Prueba directo Y estábamos en el análisis Que por cierto Eh... Tenemos dos nuevas suscripciones De DavidCV91 Y que ya ha estado antes Con lo cual le reenviaremos El enlace Para que se vuelva a unir Y Tagarrodario Eh... Cada vez Os ponéis los números más complicados Yo soy De decir esto Es un dato que de esto Y luego Islandia ¿Ha estado muy bien? Sí Es decir Islandia es lo del Han quitado la parte Del principio Mal Que sale Y luego se te transporta La han quitado Y empieza desde arriba Y acaba bien Y luego han quitado también La parte en la que ella Se daba la vuelta Y estaba el pabellón vacío Sí Con lo cual yo estoy triste Porque me quitan Absolutamente el campo El momento Y luego Eh... Lo que a nosotros nos incumbe Que no sé Como lo habrá visto Carlos Lo de Luxemburgo es Es... Es... Eurovisión Eh... Horroroso Para Eurovisión Y para Eurovisión Es... Eh... Mira, me ha gustado Porque estábamos hablando Claro Poniendo los titulares Es espantoso La análisis ha sido Que ha sido básicamente Una candidatura Que es Fire Saga Total Canción genérica Típica de... No, la ha puesto en Twitter Total, total Exacto Le hemos robado A Luis Mesa Cabello La frase de lo de Fire Saga Carlos No, yo he puesto Para volver así Mejor que no vuelvas Soso Visuales Insentido Esa frase La he visto más Esa temporada ya No me parece un cierre Para una semifina ¿Quién se lo ha dicho? Es que verá Es que lo de... Es que vamos a ver No No empiezo el debate De siempre, por favor No, no es el debate De siempre Porque, pero no sé Hoy se ha justificado Escenográficamente Que esa señora Sea mi 36 Pero va a pasar O no A ver, pero es que pasa Aparte Aparte es Es La dejadez Es la dejadez Personificada En todos los sentidos En actitud En vestuario En puesta en escena En... O sea, es... No, era un ensayo No, es la candidatura Juan, o sea Me da igual el ensayo Si al ensayo encima Le pone menos ganas Es que nada Con la diadema puesta Casi Dice... Que sí, pero que me da igual Pero es que la deja... Hasta en 23, Carlos Y ahora dejamos Al resto de compis Que comenten Que deja de él Lo de Moldavia Sí Bueno Es que de verdad O sea Que aparte Lo de Moldavia Una cosa Abandonar A la suerte A la pobre Natalia Barbu Con la mesa auxiliar Esa que la han puesto Para el violín Que no tiene ningún sentido Porque claro Son todos planos largos Y sale todo el rato La mesita auxiliar Con el violín A la que no le da uso Hasta el último Arreón final de la canción O sea Y todo el rato Y la mesita ahí Con el violín O sea ¿Qué es eso? Es que... Es que dijo No, que lo de Moldavia Es de las peores Actuaciones que recuerdo Escenográficamente Es que la veo muy mala No es que sea... A ver Voy a romper una lanza A favor No, no Bien queda no Luis me saca de ello Voy a romper una... No es de las peores Actuaciones escenográficamente Porque yo creo que No hay nada Que iguale a Francia 2012 Es decir Prefiero la nada A aquello Prefiero la nada A aquello No te voy a lanzar un beso Yo ni peón Acabo de gastar Cien euros Ya pero Y luego Bueno Es que se ponen a hablar Y no... Y Chipre La misma Y parecida Moldavia Pero le da un espasmo Le da un espasmo Y eso siempre suma Pero falta de todo Y luego aparte Totalmente el espasmo El espasmo Estamos de acuerdo Lo hemos dicho nosotros Mira Estaba sentado con Bueno es que no puedo decir nombres Pero estaba sentado con gente Importante Nosotros sabemos Y esa gente importante ¿Quién es? Y te mandamos un beso Grandísimo Bueno es otra persona Ah pues entonces no le mandamos un beso Es importante Y ha dicho Por favor le está dando un ataque epiléptico A esta persona O sea cuando hace lo de así Entre que está la oscuridad y tal Digo pero que es esto O sea que la pasa esta señora Pero no está como toda la actuación Como ultra oscura Es como en plan de Nos falta como luz En ese escenario Que el escenario Falta A ver primero Nos falta verlo con gente Para verlo en condiciones Que tiene pinta de que con gente Va a estar más chulo Porque ahora mismo lo que se ve Como si fuera yo que sé Los ensayos generales De Lola Índigo En la previa De la Total De la velada del año Como dice aquí María Pero Sí Campero italiano Pero Se A ver Se ve más oscuro Porque efectivamente No hay gente No hay público Al que iluminar Infocar y tal Yo creo que eso va a cambiar hoy De todas las formas Hoy A ver como está el estadio Hoy Vamos a ver Cuando lo enfoquen A ver las gradas Pero Pero es verdad Que es una actuación O sea Ni siquiera el momento Bailarines Quitándose la camiseta ¿Para qué? Si es que no se va a ver O sea Te quiero decir No tiene ningún sentido O sea Que solo lo ilumina Como el círculo Ese Las Los círculos esos verdes Que salen Esa es la poca luz Que tiene la actuación No lo he entendido muy bien Pues Carlos Quédate por aquí Aguantando un poco Que vienen por aquí Comando Sevilla Tú vas a hablar De lo que tú quieras Hablan ¿Dónde quedan cosas buenas? Buenas tardes a todos Muchos Aquí hay mucho cable Es que no os veo Es que no os veo Cuando os ponéis aquí En el Y entonces os veo Con retardo Si habláis No sé cuándo hablar yo Porque no me salís En el OBS A ver A ver Carlos Tengo que ver las caras Por el otro lado Buenas tardes a todos Yo primero Carlos Quiero preguntarte Cómo estás Que no te ha preguntado a mí ¿Tú cómo estás? Me la pela Yo estoy muy bien La verdad ¿Qué tal la adaptación? Bueno ya aquí Pues esto La 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 encerra El encerramiento aquí Porque ya por no salir a la calle Que hace un frío No bien La verdad Pues eso Mucha seguridad La gente Si nos está viendo Y va a venir a Malmo Pues que sepa Que hay mucha seguridad Que todo es muy tedioso No dejan mochilas En el Euroclub Los roperos obligatorios No te dejan la chaqueta Hay muchísima policía Por todas partes Por las calles En los canales Subidos en lancha Los buzos En el Euroclub Están arriba En el techo También Los hay camuflados De paisano De todo Es decir El Splinter Pero bueno bien Me siento seguro El Counter Strike Que por cierto Para nuestra querida audiencia No 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 Que tengo la semifinal ahí Si me la quita No me entero De que país hablar Si pero por ejemplo Mira Había una pregunta De Aston Que nos interpela directamente Por Eslovenia Yo antes Cuando hablemos de Holanda Me pongo la goma Yo antes quería deciros Que hoy ha vuelto Podcar Correcto Porque hemos llenado Hemos llenado el coche De Kaku Café Latte Y ha habido que traerlo Y ha vuelto Podcar Ha durado 3 minutos Hemos decidido Ahora se llama La Espetoneta Y hemos decidido Que dure lo que dure Caliente Caliente de Jorge González Justo 3 minutos Tiene que durar Que es que vamos a ver Que eso es un formato difunto Si si No podéis recuperarlo Si 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 Está muy bien A ver lo que dura Es Aslovenia Es el favor Es Aslovenia Mucha luz ¿No Carlos? Yo lo veo todo muy luminoso Para lo que es Esa candidatura Está muy luminosa Aslovenia Aslovenia ha durado Como media hora La actuación Ha sido realmente Soporífera O sea Si tiene mucha luz Es que sabes lo que pasa Que aquí En la competición Con Irlanda Que es la comparación fácil Pues obviamente No es que salga perdiendo O sea Es que no hay competición Directamente Porque si le quiere dar Un toque místico A la actuación Y demás Es lo que tú dices Luis O sea Hay mucha luz Por todas partes De los focos En la propia pasarela Y luego es que No sé No A mí Aparte de que no me gusta la canción Ya la he cogido Con poca gana La actuación Y se me ha hecho muy larga Se me ha hecho muy larga Porque tiene mucho grito Mucho El grito ese de Raven De Que se tirase media hora Es que no puedo con ella Y otra cosa Ahora que se ha ido Miguelera Vamos a pinchar un poco El globo de Gavior ¿No? Basta ya No, no Que viene Que viene Es que basta ya Es que estamos perseguidos No podemos hablar claramente De esa mujer Ha pasado Ha pasado por aquí detrás La hermana de Gavior Que es exactamente Igual Que era Gavior O sea Igual Pelirroja Con la coleta Igualita También se vuelve el miércoles ¿No? Ella Sí Imagino que sí Creo que sí Vamos Si se quiere quedar ella A dar un paseo Por las calles Por la Eurovision Street Y todo eso Todo como está aquí Montado Precioso Que han invertido 30 unidades de céntimo Pues nada ¿Qué te iba a preguntar? Ella es su elección Pero vamos Los pelotis Carlos ¿Cómo va el alcohol? Porque yo he leído He leído que apenas Latas de estas mezcladas ¿No? De gin toni mezclado Tengo Ayer me metí en la cuenta En la cuenta Sí Y estoy ya A menos 300 euros Y llevo un día ¿Y qué es lo que bebes? ¿Qué bebes tú? Pues mira En el Euroclub ayer En el Euroclub ayer Me pedí Una cerveza Una Carlsberg Que es la más barata que hay Y el señor Bueno fui con Juanma Es que se ha ido Juanma ya Y el señor nos la dio Como el caldo Y nos quedamos así Y le dijimos No, 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 no Digo esto Esto no Y me dice ¿Qué pasa? Digo ¿Cómo que qué pasa? Digo Que está caliente Y me dice Es que son las últimas Que hemos metido Están calientes Digo ¿Y eso no me lo puedes decir antes? De que te pague 200 pichirulos Y me dice Bueno pues quédate el ticket Y vienes luego Y te la doy fría Digo Es que esto no se va en fría En la nevera Abriéndola todo el rato Abrir y cerrando Total Que me dio una lata De una cerveza especial Que han creado Que se llama United by Malmo Claro Y bueno Esa pasable Un poco más barata Me parece que era Como 95 coronas Que son como 8 euros Y bueno Sin más Pero es que luego O sea aquí en el Malmo O sea en el centro de prensa Hay cervecita Y hay vino Y hay de todo Que ya lo veréis En el No, no De gratis solo hay agua y café Ah vale No, no, no Entonces hay cervecita Que la hay Hay Carlsberg también Pero o sea no la vuelvo a probar Malísima Y luego hay una danesa Que se llama Tuborg Que es de medio litro Y aquí vale Ah sí, sí, la tuve una famosa También vale como 8 euros O algo así O 7 Bueno más barata Y entonces he comido con Luca Que pues comía albóndigas Y me he pedido una cervecita De medio litro Ah bueno Y me ha sabido muy rica Y entonces no descarto ahora Cogerme un sándwich O algo de eso Y una cervecita Que por cierto Nos preguntan Nos preguntan por la cerveza Ya veréis el Mañana habrá noticias Sí, sí De cuánto está la cerveza en Málaga Sí Preguntan por ahí Cuánto está la cerveza en Málaga Y ya mañana Hablaremos de la cerveza en Málaga Sí, sí, correcto Es que hoy Pero bueno Hoy no cuadra Pero mañana He grabado un He grabado un tour Por el Press Center Que ya lo he dicho antes Que ya lo veréis En el que saco Todo La comida El menú Que bueno el menú Me ha dicho Elio Que lo cambian cada día Pero he grabado el de hoy Con la bebida Que hay vino Otra pregunta Hay champán Hay agua sabor Mango No sé qué ¿Has visto a Elio Especialmente emocionado Con el tren a Copenhague? Porque a Elio Le encantan los trenes Bueno, bueno No Hoy estaba enfadadísimo Porque se ha retrasado Cinco minutos Para que luego se queje de cercanía Claro, claro, claro Ya verás Elio Hay sobre declaraciones De declaraciones Se está hablando con Tony Bueno, pero nosotros somos más importantes Tony, Tony ya debería estar en cabina Pichada para el ensayo Tony ¿Hay pollo empanado? ¿Tony sabe si hay pollo empanado? No No me suena No te suena Por cierto Que nos ha hablado Carlos Vénez De 20-34 Sí, hemos hablado ya Tu descontento Con el ventaja Elio Soy Pan y Peña De Málaga ¿Qué tal los trenes? No les veo ¿Qué tal los trenes? Pues a ver Nunca te puedes fiar de Renfe Me he dado cuenta hoy de esto O sea Yo pensaba que los trenes daneses Era maravilla No No, no No, no O sea Un retraso de unos 20 minutos Nos han cancelado un tren Al menos te avisan eso No, el de 20 minutos No Sí Tú has salido Yo he estado esperando tiempo Pero tú habías salido Tú has venido Literalmente Después del tiempo Hemos hecho así Pero yo había salido ¿Tú habías salido Cuando no habían cancelado Todavía el anterior? Yo había salido Cuando estaba con una tirita roja Que ponía 10 y 31 Ras Y de repente Ah, es que yo En la habitación Me he metido en la aplicación Y he puesto cancel Y he dicho Ah, pues el de Y 51 Esa ciencia Yo no la tenía Y yo he salido igualmente Vale Pero bueno Que aunque la Renfe Se viste de Z Renfe se queda Una última pregunta Antes de que dejemos Que quedan Yon y María Por pasar por este Consultorio ¿Cuál ha sido La reacción de la prensa Al momento en el cual Ha salido brujería De Son de Sol En la semifinal? Es decir Hay un recap Y esta brujería De Son de Sol Quiero saber La reacción De la prensa internacional No queda reflejada Todo el público en pie Todo el público en pie Y ahora la parte de verdad Fuera de contexto La gente se ha ido Pero porque Fuera de contexto O sea Realmente se han ido Pero se han ido Porque evidentemente La han puesto después De Luxemburgo Ya habían terminado Todas y la gente Se estaba yendo Yo no le he visto El sentido al Rizka Al intervalo Es que o es de relleno En plan del rollo de ensayo Porque todavía no han terminado De pulir lo tal O es el corte publicitario O yo que sé Pero no tiene sentido Es el Lager Lucas Y yo he estado muy contento Con que salga Son de Sol Hombre claro A mí me han parecido Desde dentro del corazón Digo muy bien Me ha faltado el pollo No ha estado Pero bueno Da igual Y una última Una última ya sé que me voy Carlos Ha traído Álvaro Dos cachimbas Dos No al final una ¿Tú qué sabor Escenificaría para ti Malmo 2024 ¿De qué te gustaría Una cachimba Que fuese Malmo 2024? No pues aquí hay Lo que os iba a contar Es que en las bebidas Estas que hay ahí En el bar En la cafetería Hay agua de sabores Y hay lima limón Y mango grapefruit Que no sé qué es grapefruit Grapefruit de su mano Mora La naranja está extraña Es mora Grapefruit no Ah no Va a ser caki Granada Granada Sí, Granada Granada Vuelvo a Granada Pues venga Mango Granada Es el mango granada Bueno pues dejo Ah pomelo Pomelo Bueno a él yo no No necesito Os dejo con el señor del chorizo Johnny Peón Y María Ferroder Un aplauso para ellos Venga Dice hasta en qué Uva Uva A la mar del B5 Que es lo que nos falta ¿No? Eh Podéis por favor Alguien puede tocar En la cabeza Carlos Víctor Román Y echarlo por el medio Para no tapar Windows 95 más Aquí Así ¿Dónde le ponemos? Que no le iba el Wi-Fi Hoy Pero ha conseguido Poner el Wi-Fi Es un Windows 95 más ¿Estás Tintoni? Sí ¿Estás Tintoni? Soy un Windows 95 Porque soy moderno Ah sí Tintoni ¿Tintoni? ¿Cómo has tenido aquí a Torino en directo? ¿Por qué me está hablando? ¿Por qué está hablando? Pero bueno ¿Cómo estamos? Aquí estamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué guapos estáis Estamos de rojo Le he dicho que Lo más guapo de todo Mejor que por la mañana Carlos Que estabas cansadito Estabas cansadito Por la mañana estaba fatal Porque he dormido cinco horas Bueno Hay gente que dormía menos Hoy no voy a salir al Euroclub Y me voy a ir a dormir A la hora que toca Lo único que tengo que adelantar La hora del desayuno Porque cuando he bajado hoy Quedaba pocas cosas Ay no El desayuno a buffet No te perdonas Aunque te estés muriendo Ya pero el desayuno a buffet Depende de qué hotel Yo estoy acostumbrada A desayunos a buffet De hoteles buenos Y el desayuno a buffet De este hotel Era una puta mierda Entonces cuando he bajado Me he podido comer Unos huevos revueltos Con unas albondiguitas Unos tomates cherry Con un poquito de queso Un yogur de fresa Una pera Un café Y dos pastelitos Que eso para mí es poco Perdona va a ser mejor Que el desayuno Que hagamos aquí Hemos comprado Bueno por caicu no Por caicu siempre bien Pero todo lo demás Que luego Digo yo Hombre vosotros Que hay que hacer La madre de Miguel Ojo eh Cuidado Poco se habla De la refugia de la madre Es verdad Que tal Que tal vosotros con Eva Es increíble Y el postre que hizo ese Y las fresas con nata Y el café Hacer lo hizo Y cuantos erais Cuantos habéis comido ahí Todos menos Luis Eso es Y Susana Luis estaba pero no ha comido Porque ya ha comido antes El chorizo de Johnny Y estaba en el Que lo preguntan las costas En la nevera O sea que Oye me han dicho Lo del camisetón No tiene nada que ver Con Eurovisión Pero bueno Es un camisetón La verdad Que no se de que Bueno Nos falta el Big Five Nos falta Reino Unido Nos falta Suecia Que no es Big Five Pero bueno Y nos falta Alemania Yo quiero preguntarle a Carlos Si Ole Alexander Se escuchó tan mal En el estadio Por eso iba mal Es Helio otra vez El tren de en plan De los de aquí Y ya para el sistema O sea el circulación De un mundo de tiempo A ver vamos a leer comentarios aquí No que es que ha venido Elio a decir Que ha habido un accidente En la Renfe de aquí Que por eso han cancelado Ah Bueno como en Gatocha Entonces lo que ha dicho Elio De que los trenes de aquí Es una mierda Que no Lo retira No vale No no lo retiro Lo retira Siempre hay que se bloquea El este Porque se nos fue la cámara No hombre ¿Se ha ido la cámara? Que no se ha ido nada Ay si se ha desenfocado Que te iba a preguntar Que si el ensayo de Oli Se escuchó tan mal Como lo escuchamos nosotros Porque no dio una nota Si no ha finado No ha finado La primera parte no ha finado Ha funcionado bastante mal Pero a mi me ha gustado mucho La actuación Porque claro Han sido dos videoclits seguidos Ha salido Bambi Y luego Reino Unido Exacto Y digo por favor Que es este nivel La parte final No se puede competir No se puede competir Porque ponen como un Ponen como un trípode ¿No? Y es lo que va enfocando Que hace que Se gire la casa Hay persona también Hay una steady también Pero vale Hay cámara que se descuelga Hay un trípode Y hay un señor A nosotros la sensación Que nos dio Que lo dijo Luis Y es verdad Que parece mejor El final Fuera del cubo ese O de lo que sea Que el resto Sí pero yo no sé Si los planos Han estado muy acertados O hay que mirar algo Porque cuando se giraba Él En el tramo final A lo mejor es porque La grúa se ha movido Y se ha movido sin más Y ya iba a sacar otro plano Pero la grúa Se estaba moviendo Que yo creía Que estaba coincidiendo Con el En el momento de la pirotecnia Que él está como de espaldas Al público O sea Lo que es el grueso del público Y digo Bueno Le estará cogiendo con la grúa Con la pirotecnia Pero no O sea El plano era como Luego lo miraba en la pantalla Y era como estático de un lado Entonces no lo entendía muy bien No sé si era así un fallo O no O qué Yo creo que apuntaba más De lo que al final es La puesta en escena en general Yo A mí Yo soy contenta Con la puesta en escena A mí no me A mí no me parece Mala El problema es que Creo que igual tenía Yo por lo menos Igual tenía Las expectativas Con los 30 segundos Y las fotos Muy arriba Y al final Es como Está muy bien Pero no tan bien Como yo No Las fotos No hombre Es muy fiel Porque como es un videoclip Las fotos captan perfectamente La esencia de lo que es la actuación No son como las fotos De una actuación Que sí que se Que se recorre todo el escenario Y tal Yo lo he dicho antes Aquí al final Estás captando O sea Con una foto Es como un frame De lo que se va a ver Entonces sí que es eso La actuación es muy sensual Interactúa muchísimo Con los bailarines Está muy bien A ese venía a preguntar Venía a preguntar La orgía ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ven? Claro Fuera de plano Claro Yo no sé Si eso luego A ver No creo que les penalice De ningún tipo Pero yo sé Que hay un sector Del público Que no va a conectar Con eso ¿Sabes? Con que esté Como todo el rato Metiendo mano A los bailarines ¿Sabes? Que si yo toco por aquí Que si le paso la mano ¿Pero le restriega mucho? ¿Hay mucho refriegue? Sí, sí Hay mucho Hay meneo Hay meneito Si veis Estamos haciendo cosas raras Con las manos No sabemos qué pasa con la cámara Que se va la cámara y vuelve Para mí es una actuación De VMAs Todo Es Sí Es VMAs O no sé O Billboard Awards O lo que sea Me da igual A mí me gusta Ese tipo de cosas Porque me parece Que queda Moderna Contemporánea A nuestro tiempo Y tú que eres muy british Te irás para casa No es british No es tan british Tampoco Es más pop Pop comercial ¿Pop de popper? También También Probablemente Es que la puesta en escena Es pop de popper Claro Sí, sí Es caliente Popper caliente Pues un poco Es popper Es popper Sí, es popper ¿Quién más nos queda? Y luego pues lo de Luego lo de Marcus y Martinus Pues a ver Tiene una parte buena Y una parte mala La parte buena Es la forma de escalar En la actuación Sí, porque yo le veo Pros y contras Al traer la propuesta aquí Creo que ganaba más En el Melody Con un escenario más pequeño Que aquí en uno más grande Porque al final Pues Aunque los cubos Ayudan El tema de las paredes Cuando tiran planos generales Se ve como las paredes Las han puesto En los extremos de la cruz Y queda un poco extraño Queda un poco sucio En pantalla Como no lo pueden retirar Entonces En el Melody El espacio era como El justo Para montar una puesta En escena así Y todo quedaba como Muy armónico Tal A ver que está muy guay O sea Es una actuación Que desde el minuto uno Estaba para competir En Eurovisión Y hacer un buen puesto Exacto Eso es así Y juegan en casa Y se nota muchísimo 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 Hombre Por favor Hay un mimo Cuidado en la actuación Nadie habla de ellos Nadie los tiene Muy arriba Yo creo Bueno porque al final Uno acaba pensando En el host Y dice Bueno no lo voy a ganar Al otra vez Pero van a estar arriba Hay que dar un séptimo Octavo tal Y otra cosa Es estar rondando En todos los sondeos Y demás El 13 El 14 El 15 Yo creo que al final Los tenemos ahí Porque también es Suecia Y sabes que mal Los vas a bajar del top 10 No van a bajar Y yo creo que Que para nosotros Que el juego igual O quien se está luchando Las posiciones Son otra gente Por cierto No hemos hablado de Lituania Tampoco Hay Lituania Hay Lituania Pero no vamos a lo de Lituania Ahora que vas a hablar 35 minutos de Lituania No hombre Bueno de Alemania Muy bien Muchas gracias Gracias por participar Alemania está bien Muy buena voz Está chulo Pero tampoco me dice nada más Joder Miguel Y de Portugal No vamos a hablar Que me iba a poner la gorra Espera Me voy a poner la gorra Para hablar de Portugal también Hay verdad de Portugal No a ver Lituania Lituania buenísima Lituania A ver Igual Es el concepto De la preselección Pero en grande Y es que A mí me lo da todo O sea A mí me parece Una fecha actuación De una semi O sea Es buenísima Y va a quedar muy bien Sí Al final Es la que más A mí Es la que más me ha gustado Junto con Irlanda Pero Irlanda ha sido más sorpresa Y Lituania Es porque es mi top 2 Entonces Al final Lituania El material que tenía Ya era bueno Pero es que ahora Joder No, no Es muy bueno Es muy bueno Tranquilamente Y son simpaticísimos Toda la delegación Allí estaban en el Euroclub Todos Bailando Magísimos Sí, sí, sí A mí me gusta mucho Lituania Tranquilamente A ver En la final No sé lo que pasará Pero Puede hacerse un mejor resultado Fácilmente Un top 3 en la semi Tranquilamente Y ganarla Incluso Sí Hombre No sé Va a estar ahí Con Ucrania Es que hay cosas Es que hay cosas muy buenas Pero La gana Croacia La gana Croacia La semi No La va a ganar Ucrania La gana Ucrania Pero bueno La ucrania diría Sí La va a ganar Ucrania La semi A mí Croacia Sinceramente Me carga muchísimo Yo ver a la gente así Con él A mí me da un poquito de cringe A nosotros se nos cortó El streaming bastante Con Croacia Sabemos muy poco ¿Y cómo lo vivís en prensa? ¿Qué opinas? No, no Está muy A ver A mí la actuación A mí la actuación Me parece que está muy bien Está muy bien Porque tiene de todo La actuación Es muy completa Aparte Utilizan todo el escenario Hay pirotecnia Hay un montón de luces Él tiene mucho carisma Y lo vende muy bien Pero a mí me ha llegado A cargar la canción De tal manera Pero es verdad Que lo pienso desde fuera Lo pienso de la gente Que va a ver la semi Hoy por primera vez O la final el sábado Y es una canción Que llama la atención O sea, es una actuación Que llama mucho la atención Y aquí la prensa Lo vive muchísimo Pero igual es porque Su favorita ahí Le gusta mucho A mí, pues bueno No la veo ganando Aquí la sensación De todos Bueno, de todos Con la gente con la que yo he hablado Sobre todo periodistas de España Ninguno vemos ganando a Croacia Jordi, ¿tú ves ganando a Croacia? Yo es que tengo esa duda todavía ¿Ves? Espera que no Yo igual tampoco la veo ganando No la veo Pero es que luego ves Luego ves Que si apuestas Que si sondeo No podemos hacer ganador Según qué cosas Hostia, tío Es que no deja de estar primero en todo Y subir y subir Sí Sí Tal cual Entonces, ves Jordi dice que espera que no gane Que no podemos hacer ganador A cualquiera Porque él dice que es un chachachá Descafeinado Y estoy de acuerdo O sea, quiero decir No podemos comprar Según qué cosas Porque nos recuerden O porque nos parezca también Igual de divertido O tal Que tiene que tener su cabida Pero de ahí a que gane Pues Eso ya es otro cantar Habiendo Otras muchas candidaturas Muy buenas Exacto Entonces ¿Qué va a quedar bien? Pues va a quedar bien Vamos, yo creo Yo creo que sí Yo creo que quedará Porque es fácil de las M Yo creo que sí Si no la gana Sí, sí No, yo creo que la semi Es de Ucrania Tiene que sacar un cuarto puesto Para ser el mejor resultado La final Lo tiene complicado Yo creo No, un cuarto puesto Yo creo que lo saca Lo tiene complicado Porque un televoto sí Pero no sé un jurado Hasta qué punto Ya Esa propuesta Por encima de muchas otras Que van a llegar a la final Sí ¿Sabes? Sí, le pasa como a Finlandia Que Finlandia Finlandia en el jurado No va Finlandia en el jurado Va a ser la de Bacle Absoluta Ya, a mí me ha gustado mucho No, pero ¿por qué dices eso, Álvaro? O sea, Álvaro y Carlos ¿Por qué dices eso? Pues porque sí Porque a mí A mí me ha producido Vergüenza ajena Absoluta La actuación de Finlandia Es que tú eres muy hater Lo sabemos Yo entiendo Yo entiendo que es la risión Pero Es que es eso Es para llevar la risión Y de Portugal No hemos dicho nada Enciéndete Carlos Pecha Román Mira la gorrita Claro Por eso tiene ganas de Portugal Mira Portugal Tráete una Tengo esta versión Tengo Tengo esta versión O Ay, tiene el corazón Tico con esto de Portugal Que estoy tontorrón Que a mí en Portugal No sé A estos no les gustó Pero Joder A mí me parece Que está de puta madre A mí en el estadio Me ha resultado muy fría La canción me parece preciosa Ya lo sabéis O sea, la tengo top 3 Y el fragmento que vi De realización Me pareció buenísimo Y es verdad que no está Es muy preciosa Pero no he estado muy pendiente De la actuación Por pantalla Y lo que he visto En En el estadio Desde la grada Uy, me he quedado un poco Así Chafado Yo todo lo contrario Estáis todos igual Que está como muy frío Muy descafeinado Muy todo Sí A mí me gusta Muy impersonal Muy impersonal O sea, la canción Bueno Me pasa igual como con Irlanda Gustándome un poco más Portugal Pero la puesta en escena Yo la veo de puta madre En eso yo quiero aportar Que hay mucho plano abierto La palabra es impersonal No sé si habéis fijado Hay mucho plano abierto Mucho plano general O sea, yo pensaba que Joder, ayer estábamos en la alfombra Y el verles de cerca a ellos Que hicieron el Pues eso, una parte de la coreografía ¿No? Con ella, el final Cuando hacen el Tal, que le hacen así con las manos Que la rodean Y digo Joder, esto en cámara Es espectacular Si yo lo tengo aquí Y lo estoy viendo en directo Bueno, pues Viéndolo como de lejos Y las veces que he mirado para arriba He visto los planos tan Tan generales Que es lo que dice Lo que he escuchado Álvaro decir Que es muy impersonal O sea, no sé Le falta como No sé si ha sido justo el momento Que he pillado yo Tal Me estaba Bernardo echando la bronca Me decía ¿Cómo dices eso? No sé qué Daba la sensación Que a mí me gusta mucho también Pero falta Me gusta mucho Pero falta Como el agobio este que tenían Que lo han dicho antes Lo ha dicho Luis antes En el Festival de Acansado El agobio ese que tenía Con todo Hay un plano Casi al final Cuando hace una nota larga Que si lo cierra un poquito más Creo que queda mucho Igual Igual sí que necesitaba Eso Ya no te estoy diciendo Como tipo lo de María Peláe Que cuando se le van todos así Es ese estilo No así Tan brusco Tan brusco Pero un poquito más Pero el resto A mí me gusta mucho Me gusta mucho Y decir que a nivel vocal Es espectacular Yo pensaba que iba a ir Un articulante a lo mejor Pero es espectacular Es un El acapella Todo O sea es que está on point Toda la canción Y no es fácil Porque eso tiene una respiración Un tiempo Y el ahorito final Y tal Y las veces que lo habrá podido hacer Porque ayer el alfombra Lo estaba haciendo Pero las veces que lo habrá podido hacer Y que te salga Clavado Tela No no Ella Y ella está Increíble Pero es verdad que la actuación Voy a esperar a verla Esta noche entera Hoy voy a Ahora voy a ver todo ya con realización Porque en el estadio Pues quitando Irlanda Que la he visto entera El resto Miraba Y no he estado tan pendiente Igual que no he estado pendiente De las postales Ni de Cosas Que me puede dejar A ver que te parece A mi las postales no me han gustado Es decir Que tienen cacho Las postales Solo me gusta A mi me gusta El cacho De los selfies Basta ya De selfies en Eurovisión Y basta ya De formato Pues a mi me gusta Lo que más El glam shot ese final Eso Es lo que me parece lo mejor Eso es el glam shot El 50-50 Eso me parece lo mejor Y luego es que yo no he visto Cómo es la transición De Una vez salen los colores De la aurora A luego El escenario Esa no le he podido ver Porque aquí apagaban La Carlos ¿Qué? Por cerrar Necesito tu reacción Al ensayo de Polandia ¡Oh! Pues mira Me ha gustado mucho Bueno ¿Ves? Me ha parecido Cerramos transmisión Se acabó el directo Hasta luego A mi me ha gustado Pero vocalmente Ha sido un poco Finalizar Stream Finalizar stream Bueno ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que es muy difícil Estar bien vocalmente Porque la Porque es que No paran un puto segundo En toda la actuación Ya Entonces Si tienes que estar De acá para allá Y tal Es muy complicado Pero a mi La gente estaba diciendo Ay no termina No termina de verlo Tal no sé qué Como pasa mucha cosa A ver Partiendo de la base De que es Polonia Y que sabemos Que van a pasar muchas cosas Este año Tiene un sentido Y me parece que está bien O sea Los colores Todo es bastante armónico Las torres Los bailarines Las torres Y los bailarines No son armónicos Carlos Los del caballo Me parece que Está fenomenal Pero vamos a ver Está muy bonito A tres señores Ahí A hacer el Coca-Cola Como dice Álvaro Vestidos Pero porque Son las No sé Las torres Por favor A mi me gusta Y aquí Ha salido la gente Aquí ha salido la gente Diciendo Que tienen muchas dudas Con la clasificación De Polonia Es que a Polonia No la meto Nos mirábamos Pues yo sí ¿Cómo no se va a meter Polonia? No Que sí, hombre Chesto Chowa 2025, Carlos Sí Torun Torun 2025 ¿Dormund? ¿Dormund? No ¿Cómo se llama esto? Colonia Dansk Dansk Es que Dormund es Alemania Digo yo A ver Bueno, es que Dormund no Tampoco Dansk A mí Me ha gustado Lo de Polonia Yo tengo que decir Que no me ha disgustado Del todo Lo que pasa Que vocalmente Me saca muy fuera Que no den mucho En plan Va muy ahogadita Le cuesta un poquito A mí es que para mí En esta semifinal A mí en esta semifinal Solo ha habido Como tres o cuatro cuadros Que ya los he dicho Son Luxemburgo Sí Bueno, lo de Moldavia Que en fin Australia Que me ha parecido Un cuadro Te ha parecido Cuadro Australia A mí me ha gustado Nos ha lucido Cuco Dentro de lo que es Ay madre Ay madre Que no Pero claro A lo mejor tiene otra perspectiva Desde ahí Que no tiene gusto a ninguno O que no le gusta Australia Y ya está Pero es Chacán No, no me gusta Se come todo En plan Se come al otro Es como Fangoria Ella es Alaska Y el otro es Nacho Canut También hemos dicho Que eran Estos Mecano Hijo de la fruta Mecano Mecano Como tímido Nacho Calvo Pero es que Claro, pero es que Zacaria está Está bien planta En el centro Y acapara todo Y luego claro El único momento En el que pasa algo más Que es el de la El del señor El del señor No sé cómo llamarlo Digeridu Digeridu El trombo ese ¿Cómo se llama? Ah, Digeridu Pues eso Y a mí me parece un cuadro Que la estaba cantando Que yo al final Estaba ahí Pero No creo que vayan a pasar a la final La verdad Carlos Ya cerramos ¿Ya cerramos o qué? ¿Qué? ¿Me voy a cenar? Mañana Sí, nosotros también ¿Qué? Mañana tenemos directo Bueno, luego Cuando acabe el ensayo de la semi Tenemos el El after dark Que estará nuestro Dani Fernández Un ratito Para darnos impresiones Que va a ser Dani Fernández Enfadado por todo Sí, yo creo que se nos va a enfadar por todo Por alguna cosita Pero Y luego Bueno, yo estaré aquí Si esto cierra la una Y luego Pásate si quieres Oye ¿Sabéis que no me entero De lo que está diciendo Carlos? Que No, que yo no os estoy No, no Que nosotros Vea aquí Al comando Fife No les digas eso Que luego me regañan Y yo no le he dicho hace mucho tiempo Que eso Que no No, pero que mañana a las 4 y media Tenemos directo en el museo del videojuego En el museo del videojuego Que va a quedar muy chulo Y que Carlos Si mañana a las 4 y media Estás por ahí En el pabellón Pues te enganchas Y nos dices tú Quienes son tus clasificados de mañana Que te dé a tiempo A pesar de esto Y nos comentáis Si se ha habido retrasos En el tren Copenhague-Malmo O O se ha solucionado Sí No, la verdad que muy bien Vamos Yo no he tenido problemas A ver Hasta mañana Los 5 minutos Cada vez que me bajo del tren Veo a una persona nueva Ayer me bajé Estaba Dimitris Contópulos Ah Tal No sé Sí Pero muy bien Si es que son Como la parada del Malmo Arena Es la primera más cruzada del puente Desde mi hotel en Copenhague Son 20 minutos Oye Si vos querés ir a Malmo Central Es un poco más Increíble Es maravilla Hay llamada materna Y una cosa Ahí va Mañana Todo el mundo atento A los servicios informativos de este país Hasta ahí puedo leer Joder Ala Ya lo he dicho Yo me quedo aquí sola De cierto Pero algunos en concreto Algunos en concreto Pero no quiere decir cuáles Sí Mira Es una cadena que Es una cadena que tiene como Eso Alguna gente pone canal su En su sitio En su sitio Damos otra pista Son unas noticias Que son Más que tres Menos que cinco Con este color Una bolita Una bolita así Y otra arriba Una bolita Que sale un muñequito Sale un muñequito Así que es Normalmente Así el muñequito Bueno no sé si sigue saliendo No sé si sigue saliendo Pero es buena referencia Para la gente más mayor Donde daban ante el hormiguero Que es el euro movido Hace la política Sí ¿Dónde sale Risto? Bueno Bueno que Me voy a ir a cenar Que no sé qué voy a cenar Vámonos Que tenemos que cenar Que nos vamos Que vamos Que vais a cenar vosotros Oye preguntarle a Johnny Que cuánto dura el chorizo En la nevera Que yo tengo uno De cuando vino a la pre-party Y a lo mejor Lo tengo que tirar ya Johnny cuánto dura chorizo En la nevera Dice Carlos Joder yo no lo sé No lo tengas tres meses No lo tengas tres meses De la pre-party Va justo Pero desde la pre-party Todavía puedo Yo creo que todavía Te puede dar Un atraconcillo a chorizo Vale Vale No que ya me comí Me comí dos Pero que me quedan otros dos Me quedan otros dos chorizos Eso Te haces un chorizo a la sidra Sí Una patata con chorizo Bueno Bueno que nos vamos Ahí Nos vamos a cenar Y a tomar tu culo Oye por favor Yo lo he evitado Lo has dicho tú Uy que me están dejando Sin cena la gente Bueno que nosotros nos vamos Que nada Que nos vemos en el After Darks A la menos cuarto A la y media menos cuarto Estamos por aquí Y a ver Que dice Dani Fernández Que nos tenemos que ir a cenar Venga Adiós Adiós guapo Oye Venga un besazo A ver ya está Ya está esa gente De verdad Cierra ya por favor Que nos vamos Que viene la sucia ahora No os preocupéis Que está viva Que nos vamos Que mañana Mañana nos vemos en el Bueno no Luego nos vemos en el After Darks Y mañana nos vamos en el En el museo En el videojuego Y por la noche En el ensayo En la gala En la gala Coño En los resultados de la gala Si tenéis el plan Está el plan A mí no me Meterse a Twitter Ya está Que nos vamos al ensayo Que vamos a ver como canta Cilia Pepsis Adiós un besazo Como diría de Montenegro 2015 Hasta la vista Baby Como diría de Montenegro 2015 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 Gracias por ver el video.